El juez Brian Cogan en la Corte Federal de Brooklyn sentenció este día a cadena perpetua a más 30 años a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien tiene actualmente 62 años. El narcotraficante mexicano más conocido y exhibido en el mundo deberá cumplir su condena en la prisión de Ediex Florence, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas o Supermax y considerada la cárcel más segura de los Estados Unidos, ya que se dice está diseñada a prueba de fugas. Antes de escuchar su sentencia, el Chapo Guzmán habló por primera vez ante la Corte en los Estados Unidos y se quejó de que el juez le habría negado un juicio justo cuando todo el mundo lo estaba viendo, que estuvo manchado, dijo, por la mala conducta del jurado y se quejó de ser víctima de un trato cruel e inhumano. Eso dijo el narcotraficante mexicano antes de escuchar su sentencia. Con sus declaraciones, los agentes Stephen Stover y Troy Holmes hundieron a Joaquín Nazón García, el autodenominado Apóstol de Jesucristo y líder de la luz del mundo. Los agentes fueron los encargados de revisar los teléfonos del llamado Apóstol de Jesucristo y testificaron ayer en la Corte Superior de Los Ángeles que encontraron evidencia audiovisual con la que se comprueba que Nazón habría abusado sexualmente de varias niñas y de un niño, también todos menores de edad. Parte de la evidencia contra Joaquín Nazón García consta de videos con los que realiza un tiro sexual con una menor de edad y una de sus cómplices, imágenes de niñas y hasta mensajes de texto en lo que expresa él las características físicas de sus víctimas. Un juez le ha negado la libertad bajo caución y tendrá que enfrentar ahora su proceso legal en la cárcel. Y en la conferencia de prensa matutina de este miércoles desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el programa piloto de fertilizantes para Guerrero, que va a beneficiar a unos 200 mil pequeños productores y que tiene un costo de 1.500 millones de pesos, va a significar un aumento de la producción y más alimento para la gente, sobre todo en zonas pobres. Recordó que el plazo para entregar el fertilizante efectivamente venció el pasado lunes 15 de julio y que este, el fertilizante, se va a entregar de manera gratuita a la población en la entidad con mayor pobreza y desnutrición a lo largo y ancho del país. El presidente López Obrador dejó claro que no va a ceder a chantajes de bloqueos para entrega de fertilizantes y que aquel productor que tenga la razón va a ser atendido, pero quien quiera sacar raja, dijo, o sacar provecho, sencillamente no tiene más cabida en la cuarta transformación. Pero mientras el presidente anunciaba en Palacio Nacional que no cedería a chantajes, desde esta mañana campesinos en 23 estados del país iniciaron una serie de movilizaciones de protesta que incluyen bloqueos carreteros. Algunas de las manifestaciones de productores se realizaron por campesinos en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos y aquí en la Ciudad de México. El presidente del Comité del Sistema Producto de Oleaginosas, Roberto Candelas, informó que efectivamente hubo reuniones de dos días con representantes de la Secretaría de Hacienda, con el jefe de la oficina de la Presidencia, con la Secretaría de Agricultura para revisar lo que ellos llaman el desmantelimiento de las instancias operativas encargadas de atender al campo. Pero no hubo acuerdo, ni hubo también ningún arreglo en lo que han llamado a ellos pues un recorte de programas de apoyo a productores y fertilizantes en el país. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Andahom, declaró este miércoles al virus de ébola como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. La declaratoria se realiza tras haberse propagado el virus en la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, donde las autoridades locales confirmaron la muerte de un pastor evangélico que fue diagnosticado con ébola, siendo este el primer caso de este tipo en una urbe que ahora permanece en alerta sanitaria, ya que ahí residen más de un millón de personas. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y claro, nuestras redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, deseamos que tengan muy buena noche y le recordamos la invitación para que mañana en punto de las 2.30 de la tarde nos acompañen en la transmisión de Claro y Directo MX a través de 22 estaciones de radio y claro, en las redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.